Brindando un sentimiento de permanencia y de pertenencia e identidad a nuestro pueblo, entonamos las estrofas del himno A.R. Recibiste a inmigrantes sin destino, que muy tristes han dejado su terruño, le diste una luz, una esperanza, y a los hiciste convencida y por tuyo. La bondad y la riqueza de tu tierra, forjando tu destino en unidad, el escoraje y el trabajo de tu gente, con esmero logrando prosperidad. Juliana Herrera, visionario de la vida, apostas de darle en mi identidad, con orgullo de sus hijas de Entre Ríos, son mi pueblo con esencia federal. En tus calles sos tan viento que ilusiona, al foráneo que te viene a visitar, se acerco de tu muestra y sirviendo, proyectando su futuro en el lugar. De los niños el futuro de la patria, los mayores dándole la educación, defendamos siempre se hizo por la vida, nuestro pueblo con orgullo y compasión. Juliana Herrera, misionario de la vida, apostas de darle en mi identidad, con orgullo y sus hijas de Entre Ríos, son mi pueblo con esencia federal. 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 dedicados a docentes y estudiantes, a público, a ciudadanos de esta localidad. Qué profundo y qué inmenso es este hecho histórico del 9 de julio y qué amplio por ahí en la explicación y que podemos, o elijo, resumir en dos palabras muy simples, pero muy llenas, como son libertad e independencia. Eso es la síntesis del 9 de julio. En esta nación que sentimos y respetamos desde lo más profundo de nuestro ser, en esta Argentina, que cada 9 de julio vivimos entre todos, porque vivimos en libertad y en independencia, porque eso somos. Elegí una frase de Jorge Luis Borges que dice La patria, amigos, es un acto perpetuo, como el perpetuo mundo. Nadie es la patria, pero todos debemos ser dignos del antiguo juramento que prestaron aquellos caballeros, de ser lo que ignoraban argentinos. Somos el porvenir de esos varones, la justificación de aquellos muertos. Nuestro deber es la gloriosa carga que a nuestra sombra legan esas sombras que debemos salvar. Nadie es la patria, pero todos lo somos. La historia no la hacen solamente los próceres, sino también las personas comunes, como nosotros. Así como los hombres de 1816 eligieron mirar hacia adelante, elijamos mirar siempre el horizonte y soñar. Y parte de ese mirar hacia adelante es convocarnos entre todos para que asumamos este espíritu de compromiso y activa participación en un país que nos incluye, que nos brinda la posibilidad de ejercer libremente el rol de ciudadano, ejercicio fundamental para no detener jamás el crecimiento de nuestra patria. Emulando la valentía de aquellos que decidieron cortar lazos con España para ser responsables de una historia independiente, asumamos verdaderamente nuestro propio destino y sigamos construyendo nuestro país. Porque la patria es algo más que un concepto abstracto, es algo que creamos día a día entre todos. ¡Feliz Día de la Independencia para todos!